Acércate No me abraces, solo acércate Tus pretextos y asombrantes sin valor Un reflejo de adiós y no salvamos No me abraces, solo déjame decirme lo que llevo de tu espíritu No me mires, solo acércate Porque siempre sigo yo en este dolor De una situación en donde odio el dolor de amarte Y yo sigo aquí justamente esperando que el momento de por fin saber ¿Quién trae tu amor? ¿Con quién suena entre las noches? ¿Quién hace amor? ¿Con quién le roban tus cariños? ¿Quién es tan calor? ¿Con quién debo compartir tu corazón? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O con quién? Sabes que sin fin te sienta bien Y aunque sea mentira, dame esa ilusión Que te vienes a ver, te vienes a ver Si sabes de que esa sonrisa no era pa' ti Vienes amor, con quien sueño de la noche Vienes amor, me acerdo a tus caricias Y me sacaron, quien debo compartir tu corazón Vienes amor, me acerdo a tus caricias Y te sacaron, quien debo compartir tu corazón Vienes amor, me acerdo a tus caricias 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 Vienes amor, me acerdo a tus caricias